No me permitiré descansar Ni que mis párpados duerman Hasta encontrar un lugar Y preparar un altar No hay altar sin respuesta No hay altar sin respuesta No hay altar sin respuesta Tú eres la fuente De todas las cosas No me permitiré descansar Ni que mis párpados duerman Hasta encontrar un lugar Y preparar Y preparar Y preparar un altar No hay altar sin respuesta No hay altar sin respuesta No hay altar sin respuesta Tú eres la fuente De todas las cosas No hay altar sin respuesta No hay altar sin respuesta No hay altar sin respuesta Tú eres la fuente De todas las cosas La llama no se apagará Tu fuego siempre encenderá El altar Yo soy el altar La llama no se apagará Tu fuego siempre encenderá El altar Yo soy el altar No hay altar sin respuesta 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 Tú eres la fuente De todas las cosas